En realidad, nunca vieron esto. Sabemos lo que es la parte histórica. Eso solo les permite que se establezcan en unos islotes en medio de ese lago que estaban en parte bajo su control. Y lo hace para tener un pueblo allí sujeto a él, que le sea de ayuda en sus guerras de expansión y también que le pague un tributo. Eso es la verdadera causa de por qué se van a sentar en esos islotes. Gracias por ver el video.